¡Listos! Se da la partida de la decimocuarta y última carrera. Mil metros de distancia. Va saliendo por dentro a buscar la punta Arisa. En el segundo lugar se va ubicando Kumbaya. En el tercer puesto lo viene haciendo por en medio Yasmina. Más atrás, ahora Gitana muy abierta. Llegan a los 600 metros en la punta Arisa. Arumichá mejor y pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, reojo. Cuarto, Hermango. Abierta lo hace Aura Gitana. Llegan a los 400 metros en la punta. Va quedando Taja por en medio. Por dentro lo hace Arisa. En el tercer puesto, Hermango. Abierto, Aura Gitana. Luego, Doña Roberta. Faltan 200 metros. Taja por en medio y Arisa por dentro. Hermango en el tercer puesto y Clamur abierta. En los últimos 100. Sigue avanzando Clamur por fuera que iguala. Taja por en medio. Clamur primero y llegaron. Segunda Taja. Tercera Arisa. El cuarto lugar para Our Majesty. Luego, Doña Roberta. Hermango. Más atrás, Kumbaya. Gana la última carrera. Clamur. Número 13. Con Víctor Salazar. ¡Gana la última carrera! 里azar.